Bien, se realizó un protocolo para hacer esto estándar a nivel mundial y que tanto aquí como por ejemplo en Japón pudiéramos tener una manera muy similar de realizar una casación y tener esa comunicación en ese aspecto El protocolo comienza utilizando una molienda media para todos los cafés, utilizando 5 tazas por muestra y estas 5 tazas son de una sola muerte, cada una de estas es una muerte